¿Tú o alguien que tú conoces tiene carnosidades en los ojos? Te cuento que el término médico es terigión y es un crecimiento normal de la conjuntiva sobre la córnea. Algunos factores que favorecen su aparición son la exposición a la luz solar, el polvo y la rasequedad ocular. Generalmente son indoloros, pero los síntomas dependen principalmente del tamaño de la lesión. Y a medida que crecen, pueden generar molestias en la superficie del ojo y en casos muy severos, incluso puede verse comprometida la visión. Si tú o alguien que tú conoces presenta un terigión o una carnosidad en el ojo, es importante acudir a consulta con un médico oftalmólogo, ya que sí existe tratamiento médico y estos pueden eliminarse mediante una cirugía. Yo soy la doctora Pauzu Íñiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.